Buenos días. Siendo las 10 de la mañana, damos inicio a la sesión, retomando el cuarto intermedio en el que hemos pasado, con la presencia de 8 señoras y señores concejales. En el día de ayer habíamos quedado con la presentación en Boche de los proyectos de la concejal Sosa. Sus dos proyectos, concejal Sosa, los dos primeros fueron el pedido del padre Ponce, rechazado, para restablecer el pedido de informes de la tarjeta mayor, rechazado, quedaban para seguir considerando el ingreso al temario, dos proyectos más, que es el nombre de la denominación de la calle Michetti, y la resolución in Boche de solicitar en terreno afectado para la escuela pública. Al mismo tiempo le acabamos de devolver un quinto proyecto que usted presentó, que es la de una arbolada, que necesita su fundamento previo para el ingreso al temario. Bajo estas premisas, ingresamos pidiendo, solicitamos, si usted quiere primero fundar ese proyecto, votamos los tres. Gracias, señora Presidenta. En este proyecto que ni siquiera lo había presentado... Tiene la palabra, concejal. Tiene la palabra, para dar una aclaración. ¿Vos sé que los sonidistas, o no sé si será que yo estoy medio jovatín, me rebota un poco el sonido, no entiendo muy bien. ¿Puede llegar a ser también de que hay poca gente? Sí, yo le voy a pedir que si lo mío es muy alto, como yo tengo la voz alta... Claro, la concejal Jané me manifestaba que le perjudica eso, entonces por ahí, si yo estoy muy alta, por favor, me bajan o me avisan. Gracias. Bueno, en realidad... Bueno, entonces, quiero fundamentar, señora Presidenta, una resolución por la cual solicito al Departamento Ejecutivo Municipal disponga el urgente relevamiento de arboledas añosas existentes en los terrenos de Avenida Ejército. ¿Por qué lo digo? Porque en verdad, al recorrer la zona de 600 viviendas, hemos podido observar que hay unas arboledas añosas fantásticas que van a quedar en el medio de la construcción, por lo tanto, y a sabiendas del que el Poder Ejecutivo Municipal cuenta con personal especializado que puede dedicarse a la preservación de esa arboleda y a las formas de preservación, es que ingresamos este proyecto de resolución que se va a sumar a los ya presentados en el día de ayer. Muchas gracias. Gustavo, por favor. Bueno, ponemos a consideración al cuerpo el ingreso al temario del proyecto de ordenanza, para denominar la calle Vivi Mechetti, en el límite norte de la prolongación de Pedro Balcar. Por favor, si me hace votar, necesitamos mayoría. Se aprueba por unanimidad. Pasa a la comisión de nomenclatura. Bueno, otro proyecto de resolución. Muchas gracias, Ramón. Mediante el cual se solicita, la Asamblea Ciudadana solicita al señor Intendente Municipal prever la disposición de un terreno para ser afectado de la escuela pública en sus tres niveles en el sector aledaño al barrio de 600 viviendas. Por favor, si me hace votar el ingreso al temario del proyecto de resolución. Se aprueba. Pasa a la comisión de educación y obras públicas. El cuarto proyecto, el quinto y último proyecto, perdón, el proyecto de resolución en Boche, solicitando el Departamento Ejecutivo, disponga el urgente relevamiento de las arboledas añosas existentes en la zona de los terrenos del ejército argentino y el sector del Paracabo. Por favor, si me hace votar. Se aprueba. Pasa a la comisión de medio ambiente. Esto es la visión de la comisión. El aumento, el nuevo denuncio de datos, entre 26 y 26 millones más. Bueno, tenemos otros proyectos en Boche. ¿Le hago un comentario, una visita parroquial después? Diría. ¿Algún otro proyecto en Boche? Bueno, como vieron que ayer entró el presupuesto, entonces estamos estudiando en unos números finitos. El contador Sebastián Orlando Bertoso me acaba de avisar que la ordenanza que quiere proyectar y que propone Cambiemos con el Frente Renovador importaría al Consejo Deliberante un nuevo aumento en contratos en la suma de entre 26 y 36 millones de pesos en el año, no 25, de 26 a 36 millones de pesos en el año para contratos, más, más de lo que se gasta, para contratos en concejales. Se los digo así como para seguir planteando porque falta muy poquito para la votación. Ese es el impacto que va a tener la partida, pero también en el dinero de los contribuyentes. Entonces, espero que empecemos a hablar de números y no de otras cuestiones porque creo que a la gente lo que le importa es esto, ¿sí? Como va a justificar, 36 millones de pesos más en contratos. Bueno, seguimos. Pasamos al orden del día, ¿no hay más proyectos sin Boche? ¿Usted? ¿Usted? Aparte que no sé si nos va a alcanzar. Sí. Ah. No sé, no sé cuál es el cálculo. Sí. Porque hay que contemplar la paritaria. Claro. Usted, concejal, presidenta del bloque del Frente Cambiemos, o concejal, presidenta del bloque del Frente Renovador, les pregunto a ustedes que estuvieron haciendo el presupuesto y son los proponentes de este proyecto de ordenanza, ¿se han estudiado si el impacto del 35% que se hace en el aumento de la partida de personal del Consejo Deliberante está contemplado en los 36 millones de pesos que quieren incluir de gasto dentro de los contratos para concejales? Porque si también impactaría directamente en el presupuesto del dinero para la gente, ¿no? Para los empleados. Concejal, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Eso lo vamos a evaluar en la comisión porque el proyecto ese es el que mandó el Ejecutivo, no lo hicimos nosotros. No, digo por el proyecto que ustedes presentan. El del proyecto de ustedes, se calcula 36 millones de pesos. ¿No? Sí. Eso es lo que ustedes quieren agregar. Cuando hacemos el presupuesto del Consejo Deliberante, ¿ustedes hablaron esto con el Ejecutivo para decirle, necesitamos 36 millones de pesos más para no afectar la partida del personal del Consejo Deliberante? Estamos evaluando para verlo bien en Comisión de Hacienda cuando veamos el tema del presupuesto y también ver el monto exacto porque con paritaria también aparentemente ha subido las categorías, digamos. Así que eso... O sea que esto, en principio, el proyecto que ustedes presentan para el aumento de los contratos, no está calculado ni en el... Si va a haber plata de recursos en el ingreso de la gente, ni en lo que se presupuesta de gasto para la partida personal del Consejo. Sí, quédese tranquila que estamos estudiándolo. No, no, estoy tranquila. La verdad que son 36 millones de pesos más. Ya le contesté, lo vamos a evaluar en la Comisión. Concejal, entra al orden del día de la próxima sesión el proyecto para votar. Por eso le pregunto. ¿Es el momento para retirarlo, si no? Porque el proyecto que ustedes van a votar... Concejal Sosa, es importante, les pido, por favor. El proyecto que ustedes, del aumento de los contratos, entra a la próxima sesión. Que al mismo tiempo, entra en el temario el ingreso del presupuesto. O sea que ustedes estarían votando en el orden del día de la próxima sesión un proyecto cuando el presupuesto todavía no se estudió. También se puede retirarlo de la sesión que viene, el proyecto. Se puede volver a comisión. Bueno, lo dejo como criterio. Ciertamente puede hacerse. Bueno, sigamos. Órdenes del día. Comisión de Servicios Públicos. Expediente 635. Proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, realice la reparación de todas las luminarias de alumbrado público que no se encuentran en funcionamiento en las calles Alejo Pereiret, Luis Pasteur y Cruz del Sur, en la vecinal Elpidio González, de nuestra ciudad. Hay modificaciones propuestas por la comisión. ¿Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de resolución? Sí. De resolución, por favor, se me hace votar. ¿Consejal Sosa está votando? ¿Sí? ¿No sabe? A ver, perdón. El proyecto de resolución es, solicitando al Ejecutivo, realiza la reparación de luminarias de alumbrado público que no están en funcionamiento en calles Peiret, Pasteur y Cruz del Sur. Por favor, se me hace votar. Se aprueba por la medida. Seguimos. Concejal, tiene la palabra. Sí, para mocionar la votación en bloque de los decretos, resoluciones y comunicaciones y la omisión de lectura de los mismos. Sí, Concejal Cora, tiene la palabra. Por favor, por acompañar la moción. Bueno, se pone en consideración, acompaña la moción de omisión de lectura, Concejal Gaitán, Concejal González, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y la votación en bloque de los proyectos de comunicación, resolución y decreto. Se aprueba. Estaríamos votando entonces los expedientes, que es, además del que acabamos de votar 635, expediente 582, expediente 572, expediente 515, expediente 513, expediente 493, expediente 491, expediente 498, expediente 487, expediente 442, expediente 441, expediente 439, expediente 636, expediente 639, expediente 640, expediente 724, expediente 738, expediente 737, expediente 795, expediente 826, expediente 852, expediente 564, expediente 796, expediente 797, expediente 798, expediente 847, expediente 651. Esto está dentro del orden del día, más allá, vamos a sumar, vamos a ponernos a consideración y después votamos los que son parte de las tablas, ¿sí? ¿Les parece bien? Así lo hacemos por separado. Se pone en consideración del cuerpo la aprobación de los proyectos de decreto de comunicación y resolución enumerados que se encuentran en el orden del día, se aprueba por, consejal Cáceres, unanimidad. Ahora las ordenanzas. Vamos a las ordenanzas del orden del día. Expediente 450, la página 17. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, creando el boleto municipal vecinalista gratuito en el ámbito de la ciudad de Paraná. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, para manifestar que con el mismo criterio que en otras oportunidades hemos sido críticos frente a algunas actitudes de uno de los colegas concejales, en este caso quiero destacar el acompañamiento y el aporte realizado para poder llevar adelante esta ordenanza por el concejal Emanuel Gainza y plantear una modificación dada la situación que hoy se tiene con respecto a lo que es la poca recaudación porque esta ordenanza iba a ser solventada con la recaudación de lo que se recauda por estacionamiento medido. Evidentemente hoy los niveles de recaudación son mínimos, entonces hemos acordado plantear no 30 sino 20 pasajes y con la posibilidad de que se pueda, el año que viene, cuando mejore la recaudación, ampliarlo, tener un mayor margen para ampliarlo. Esa sería... Porque la modificación que propone la dimisión es 30 pasajes, ahora entonces la quiero modificar. Bien. Bueno, se puede aconsejar en el cuerpo en general el proyecto de ordenanza, por favor, si va a desagotar. Consejal Cora, Cáceres, se aprobó la unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Créase en el ejido de la municipalidad de Paraná el boleto municipal vecinalista gratuito del sistema integral de transporte urbano. Consejal Ríos tiene la palabra. ...lectura y solamente leía los artículos 2, 4 y 5, que serían los que se modifican y plantear la modificación en el artículo 2, en vez de 30, que quede en 20. Son dos artículos que son... Son siete, ocho artículos que se modifican, dos, tres artículos. Consejal Ríos, a ver si la moción sería de los siete artículos, omitir la lectura salvo de los dos modificados en comisión. Exacto, el artículo segundo, el cuarto y el quinto. Y introducir una modificación en el artículo segundo... Disculpe, no lo escucho, si usted se acerca el micrófono. La lectura de los artículos 2, 4 y 5, que son los que se modifican... Los modificados en comisión. Y introducir una modificación en el artículo segundo, que en vez de 30, sean 20. Bueno, vamos a hacer... Cuando leamos el segundo, que se lee... Consejal... Si a usted le parece, cuando leamos el artículo segundo, usted nos introduce la modificación como quiere que quede redactado, para que quede la constancia en acta. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura de los artículos 1, 4, 1, 3, 6 y 7 del proyecto de ordenanza. Acompaña la moción la concejal Cora, el concejal Cáceres. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo, en particular, artículo primero. Se aprueba. Artículo segundo. Propuesto por la comisión y con la inclusión in boche del concejal Ríos. Artículo segundo. El boleto municipal vecinalista gratuito consistirá en la acreditación de un cupo de 20 pasajes mensuales destinados a la tarjeta SUBE de un integrante de la comisión directiva de cada comunidad vecinal, que se encuentre regularizada y activa en conformidad de lo requerido por la normativa vigente. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo tercero. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. ¿Consejal Acevedo está votando? Artículo cuarto propuesto por la comisión. La acreditación del beneficio será efectuada por el área que tiene a su cargo el monitoreo y ejecución del sistema SUBE en la ciudad de Paraná, la cual solicitará una autorización expresa emitida por la dirección de comunidades vecinales o la que en un futuro la reemplace, que determine el beneficiario y el plazo por el cual tiene vigencia su cargo. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Artículo quinto propuesto por la comisión. La comisión directiva será responsable de la utilización del beneficio. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo sexto. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo séptimo. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo octavo de forma. Se pone en consideración... Ah, perdón. Queda por sancionar la ordenanza que crea el boleto municipal vecinalista gratuito en el ámbito de la ciudad de Paraná. El expediente HCD 716, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Zubiani, Gainza y Acevedo, derogando la ordenanza 6723 y sus modificatorias referidas a las bases y condiciones para el llamado a licitación pública para adjudicar la concesión para la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros en colectivo, sancionada el 10 de agosto de 1984. Concejal Acevedo, ¿quiere decir algo? Atento que no está ni Gainza ni Zubiani sobre ese tema. Es sensible, deroga las bases y condiciones del pliego. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Depende de usted el voto, concejal, porque si usted lo vota, se aprueba, y si usted no lo vota, si usted no se aprueba. Le digo, concejal Gainza, la responsabilidad que tiene. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Nosotros decidimos no votar esto porque está absolutamente claro que no compartimos el marco regulatorio nuevo y que de tener la otra ordenanza, o sea, la que se quiere derogar ahora, nos queda un sustento legal para que ojalá quienes vengan puedan modificar este marco regulatorio que nosotros entendemos es pésimo. Entonces, derogar esto implica luego no tener de dónde tomarse para construir una mejor normativa. Por eso no lo vamos a acompañar de ninguna manera y nos parece que sería importante que quienes se hayan manifestado en contra de algunos puntos claves del sistema de transporte actual puedan no acompañar esta normativa. Gracias, señora Presidenta. Pueden pedir la votación nominal. Sí, concejal Cora tiene la palabra. Se solicita entonces la votación nominal. Bueno, vamos a ir a la votación nominal. Concejal, se pone en consideración del cuerpo la votación nominal solicitada. Por favor, si va a hacer votar. No, si todavía no están, están conversando concejales. Se pone en consideración del cuerpo votar la votación, la moción de votar nominalmente la ordenanza. Por favor, si me hace votar. Tres concejales necesito, se aprueba. Por favor, concejal, se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza que deroga el marco regulatorio interior. Concejal Llanes tiene la palabra. A favor o contra la derogación tiene que ser. Por la positiva. Concejal Gaitán. Bueno, a mi entender, yo este tema lo habíamos hablado y había un consenso para votar porque era un reemplazo, una renovación de una reglamentación que había quedado en el tiempo vieja, digamos. Y esto era una renovación de eso. Por lo tanto, mi voto es positivo. ¿Consejal Acevedo? Positivo. ¿Consejal González? ¿Consejal Sosa? Negativo, señora Presidenta, pero además quería agregarle para información del concejal Gaitán, que en el día de ayer quedó muy claro que dentro del nuevo marco regulatorio que usted considera novedoso y transformador, no hay un solo beneficio para los ciudadanos. ¿Consejal Cora? Negativo. ¿Consejal Cáceres? Presidenta, sí, por ahí no se le entiende al concejal Gaitán su voto, pero al margen de lo que decía la compañera Estefanía Cora, lo que a nosotros nos preocupaba, que sería bueno que lo pudieran manifestar ya que es una simple cuestión administrativa, es que lo que dice el concejal Gaitán, básicamente, prácticamente con este nuevo piego, el anterior, que es donde se usó, pero este nuevo pliego hace referencia a un montón de beneficios que estaban en la ordenanza anterior y entendiendo de que derogando este pliego anterior, estaríamos dejando fuera esos beneficios, aunque se podría entender que como son derechos adquiridos, pero le da un margen legal o un argumento legal como para que el día de mañana venga la empresa y presente una nota, como está acostumbrado a hacer, a decir, yo quiero que me indemnicen porque todos estos beneficios no estoy obligado a prestarlos porque se derogó esta ordenanza. Ahora, si es una cuestión tan sencilla y administrativa, ¿qué cuesta aclararlo? Porque si me convencen de que realmente no pasa nada, hasta podría acompañarlo como lo he hecho en un montón de otras situaciones que no he tenido problema en acompañarlo, lo que está bien, está bien, lo que está mal, está mal, y lo que está dudoso habría que aclararlo para ver si se acompaña o no se acompaña. Por eso no voy a acompañar. Coincido plenamente, por eso hubiera sido muy interesante que la proponente, siendo una autora, la concejal Acevedo, estuviera explicando al resto antes de votar de que se trata el proyecto que quiere votar, siendo una materia tan sensible para los vecinos del transporte urbano de pasajeros. O sea, expliquen de qué están votando. Ese es el tema. ¿Usted ya no...? Sí, el concejal tiene la palabra. Como se refirieron a mi voto, yo creo que en una instancia de votación uno tiene derecho a réplica o no sé cómo se llama. Sí, sí. Yo voto porque esto lo habíamos hablado, que estaba en una cuestión de formas y no de fondo, si no me gustaría, como así que también se dice mi voto positivo, es algo que le quita los derechos a la gente, quiero que me lo expliquen porque a primera vista no se da nada más que una actualización de la legislación, por eso yo quisiera que de los propinantes expliquen o alguien que me lo explique, porque capaz que soy demasiado bruto y no lo entiendo. Yo estoy pidiendo lo mismo, por eso le pido a la concejal Acevedo que es la firmante de la norma, que lo haga porque no está ni Gainza ni Suidani. Concejal Ríos. Sí, señora Presidenta. Primero para aclarecer un tema, si bien es cierto que habíamos acordado la agilización de la sesión de acompañar este proyecto, en el momento que se presentó este proyecto hice uso de la palabra y voy a decir exactamente lo mismo que dije en aquel momento. El actual marco regulatorio a través de unos artículos garantiza las gratuidades y algunos beneficios ya establecidos en este viejo pliego que es el que hoy se plantea derogar. Así que sería bueno que quienes impulsan este proyecto con el mismo criterio que planteaba el concejal Cánceres, garantizan la continuidad de los derechos establecidos en el viejo pliego, poder acompañar. Así que sería bueno que impulsan esto. Pero no lo dice, o sea, concejales, miren, nosotros ayer tuvimos una cuestión que tenía que ver con replantear la necesidad de que el transporte urbano de pasajeros en colectivo tuviera un beneficio para la gente. Ciertamente creo que es una picardía derogar algo, derogar normas si no sabemos el contenido de esas normas. O sea, ciertamente, eso es lo que más pienso. Ahora, vamos por la afirmativa, póngale al articulado que deja a salvo o garantiza todos los derechos y esto de ninguna manera significa una regresión en materia de los derechos reconocidos, pero no lo dice. Y ese es el problema. Quiero salvar la responsabilidad en eso porque no sé cómo va a salir la votación y potencialmente tenga que votar. Sí, concejal Gaitán tiene la palabra. Voy a hacer una propuesta a ver si podemos zanjar una diferencia que me parece mínima. Si podemos agregar este párrafo que usted indica que se deja en un artículo o en algo así se deja a salvo todos los derechos adquiridos, ya está, porque no le veo mayor dificultad. Reitero que la norma del 10 de agosto del 84 es una norma dictada en la cual se ha jactado el Intendente Barisco por la gestión de su padre. O sea, la norma que se deroga es una norma de la gestión de Humberto Cayetano Barisco y los derechos que ahí reconoce. Sí, concejal Gaitán tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Debido a las dudas que hay en relación a la ordenanza, emociono la vuelta a comisión para que se estudie más. Concejal Gaitán tiene la palabra. Sí, me permití. Permitíme, Cora. ¿Me permití? ¿Me da la palabra, señora? Sí, tiene la palabra, concejal. Bueno, atento a que acá estoy conversando un poquito. Sería interesante a ver si vamos a... ¿Lo podemos...? Sería una propuesta... ¿Me escucha, señora Presidenta? Bueno, me tocó a mí retarla una vez, porque estaba haciendo una propuesta. Vamos a volver a la comisión, entonces lo estudiamos bien y vemos cómo está. No, no necesito que... No es porque me reten, sino porque tengo otra cuestión. El tema es que usted acaba de votar por la afirmativa y ahora puede devolver la comisión, en verdad. Lo que tienen que ponerse a... Es... Los autores de los proyectos tienen que convencer a la gente, tienen que explicar por qué los hacen. Tienen que poder fundar en el recinto por qué hacen los proyectos, especialmente estos. Concejal González... Cáceres tiene la palabra. No, perdón, Cora tenía la palabra primero. Bueno, consejal Cáceres tiene la palabra. Pasa que yo... Me causa gracia porque lo vuelven a comisión porque tienen miedo de equivocarse porque no saben. No saben si están cometiendo un error agregando un párrafo que diga que salvaguardan todos los beneficios que se remitían a esa ordenanza y como no quieren hacer nada inconsulto, lo mandan a la comisión. Pero la aclaro, para mí está muy bien, de última, lo discutiremos comisión porque lo hemos charlado en parlamentaria, lo hemos charlado en comisión, lo hemos charlado reiteradamente, aquí en este recinto. Y no nos saben decir si derogando esta ordenanza le generan un argumento legal a la empresa para deshacerse de esos beneficios que se remitían allí. Igual sigue siendo lo más prudente no votar algo si no sabemos qué es. Concejal Cora tiene la palabra. Acompañar la moción de la concejal Llanes. Ah, esperen, entonces tiene la palabra la concejal Ríos. Yo sugiero que en realidad es cierto lo que dice el compañero Cáceres con respecto a que el pliego queda de alguna manera en desuso al incorporarse una nueva relación contractual que es el nuevo pliego. Lo único que estamos pidiendo es que se incorpore un artículo donde garantiza la permanencia de los derechos que existían en el pliego anterior. Es lo único que se está pidiendo, nada más. Pero pasa que la norma a votar, concejal, no lo dice. La norma se limita a derogar la ordenanza que se estableció en la presidencia de Humberto Cayetano Barisco. Eso es lo loco al mismo tiempo. Si ustedes le quieren agregar de que no hay regresión en los derechos garantidos por esta ordenanza, yo no tengo drama, pero como voy a votar, sí, este es el proyecto. Sí, concejal Gaitán tiene la palabra. Sí, por eso yo no entiendo por qué dice Cristina Sosa, casi que no entienden mi voto, porque esto en principio había sido un acuerdo y ahora agregamos esto. Entonces, ¿en qué no estamos ahogándonos un vaso de agua? ¿Por qué? Porque agregándole un artículo que dice que se preservan los derechos adquiridos o alguna otra relación un poco más feliz o más correcta, y lo votamos porque en principio había un acuerdo con esto. Pero lo dijo, lo está proponiendo el concejal Ríos, pero la concejal ya les propuso la vuelta a comisión. No, no. Bueno, perdón, por eso estamos tratando de consensuar. ¿Y el Cora acompañaría? Sí, a ver. Estamos en una instancia de votación, para poder volver a la comisión tenemos que reconsiderar, porque imagínense que ya teníamos de los 9 votos que hay, ya habían votado 5, entonces tengo que volver a... Si no, nada más. Sí, concejal. Primero que no fue un acuerdo, por eso yo le manifesté que no entendía el voto del concejal Gaitán, porque él manifestaba que era una simple cuestión administrativa de archivar algo que ya está en desuso, por eso nuestra inquietud con respecto a esto. Por eso yo estoy por la afirmativa de agregar ese pequeño párrafo, que sea una oración donde se garantizan los derechos adquiridos. Entonces, pediría la reconsideración para que realmente le agreguemos esto y podamos enseñarle a la ordenanza y no entrar en el mecanismo de mandar a comisión, de que se mueven. Quedan dos sesiones únicamente de este periodo, así que estoy para emocionar la reconsideración para agregar ese artículo. Si me permiten, yo no voto, así que tengo lo que sí tengo que ordenar el debate. Estamos ya en una instancia de un expediente que ingresó, se fundó, fue a comisión, salió con despacho, pasó de comisión a este orden del día y ahora lo estamos votando. Se empezó a votar nominalmente, atento a la gravedad de lo que viene ocurriendo, en un tercer, cuarto, intermedio de esta sesión. Tenemos un autor del proyecto que no ha emitido una palabra sobre el mismo y la Presidenta del Bloque que está pidiendo la moción, después de haber votado la afirmativa, que vuelva a comisión. Entonces, y ustedes, después de estar votando dos por la negativa, incorporar un artículo. Ese es el cuadro de situación. Las decisiones las toman ustedes. Yo necesito que ustedes me digan cuál van a sostener. Tomen la que tomen. Al haberse iniciado ya la votación, necesitamos reconsiderar los votos que ya se emitieron para pedir que queden sin efecto y volverlo a comisión. ¿Sí? O continuar la votación. Son las dos alternativas que tengo. Concejal Janés, si usted puede decirnos, porque usted es una de las mocionantes, ¿qué prefiere hacer? La concejal Cora ya dijo que ya no tiene drama y quisiera... Usted mantiene la votación, la moción... ¿Muyá? Sí. La concejal Cora, que había votado por la negativa, ya planteó reconsiderar para poder volver a comisión. ¿Hay otra... ¿Acompaña esa moción? ¿La concejal González? ¿Le acompaña la moción de reconsiderar para volver a comisión? Se pone en consideración del cuerpo, entonces, la moción de reconsiderar las votaciones realizadas a los fines de poder votar la vuelta a comisión, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo la vuelta a comisión del expediente, se aprueba por unanimidad, vuelve a la comisión de servicios públicos. Orden del día 220, expediente 1111, página 19. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, incorporando los artículos 2 y 3 a la ordenanza 89-22, la cual adhiere a la ley provincial 97-30, referida al día provincial de la prevención del abuso infantil. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por concejal González, concejal Acevedo, están votando. Concejal González, concejal Acevedo, están votando. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Concejal, señor Daniel... Artículo primero propuesto por la comisión. Incorpórese el artículo segundo a la ordenanza número 89-22, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, se encargará de difundir en eventos actos, programas y o actividades de carácter recreativas, educativas y o culturales, dirigido al público infantil, organizado por la Municipalidad de Paraná, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mencionados en la ley provincial adherida en la presente ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero, que incorpora modificaciones al artículo segundo, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Incorpórese el artículo tercero a la ordenanza número 89-22, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo tres. Establecese que en cada uno de los eventos, actos, programas y o actividades mencionados en el artículo segundo, se realice una campaña con entrega de volantes, papelería en el cual se difundan dichos derechos. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero de forma. Queda por sancionar la ordenanza que incorpora los artículos 2 y 3 a la ordenanza 89-22, de la cual adhiera la ley provincial 97-30, está referida al Día Provincial de la Prevención del Abuso Infantil. Página 23, orden del día 225, expediente 805, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Uyani, Salazar, Fadel, Acevedo, Gainza, González y Llanes, disponiendo el ordenamiento territorial del Parque Barisco y la unificación de las parcelas que lo conforman, obteniendo un único número de plano, matrícula y partida municipal y provincial. Concejal Llanes tiene la palabra. Para mocionar el regreso a comisión. Se pone en consideración del cuerpo. Acompaña la moción del regreso a comisión. Los concejales Cora y la concejales Sosa. Se pone en consideración del cuerpo al regreso a comisión. Se aprueba por unanimidad. Vuelve a la comisión de... Obras públicas y ordenamiento urbano. Terminamos. Bueno, ahora vamos a pasar a los proyectos a los que se pidieron tabla. Perdón, despacho de comisión. Sí, tabla. ¿Qué son tablas? Los despachos de comisión es con tabla. Van a mocionar la votación en bloque de los decretos, resoluciones, concejal Llanes. Para mocionar la votación en bloque de los decretos, comunicaciones y resoluciones de los despachos de comisiones. Y omisión de lectura. ¿Y omisión de lectura? Bueno, se pone en consideración del cuerpo la moción de... Acompaña la moción, concejal Ríos, concejal Cora. Se pone en consideración del cuerpo la moción de votar en bloque y con omisión de lectura los proyectos de decreto, comunicación y resoluciones habidos en los despachos de comisiones. Por favor, se me hace votar. Consejera Seguida, consejera Cantán, se aprueba por unanimidad. Bueno, sería, pasarían, se votarían entonces los decretos. El punto 7, expediente 835... No, perdón, ese es un proyecto de ordenanza. Punto 12, expediente 747. Punto 14, expediente 870. Punto 32, expediente 964. Punto 33, expediente 965. Punto 35, expediente 745. Y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se pone en consideración del cuerpo los expedientes numerados. Se va a se votar, concejales González de Acevedo. Concejal Cáceres, se aprueba por unanimidad. Ahora los proyectos de ordenanza. Vamos a pasar a votar los proyectos de ordenanza habidos en los despachos de comisiones. Que tenían tabla. Con tabla. Expediente 835 del 2018. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal autorizando al mismo a donar a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos el inmueble en el que se construyó para el Centro de Salud Santa Lucía. Adjunta, expediente 6456 del año 2013. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Concejal, ya le tiene la palabra. Para mencionar la omisión de lectura. Acompañan la omisión de lectura solicitada. El concejal Gaitán, la concejal Díaz, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura solicitada, se aprueba por unanimidad. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo segundo. Se pone en consideración y se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto, de forma. Queda por sancionar la ordenanza que autoriza al DEM a donar a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos el inmueble en el que se construyó el Centro de Salud Santa Lucía. El expediente 774 del año 2018, proyecto de ordenanza presentado in boche por el concejal Ríos designando con el nombre de periodista y docente Guillermo Gigi Alfieri a una calle interna del parque Justo José Urquiza de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Para de alguna manera señalar que si bien este proyecto se mencionó como autoría de este concejal, fue un proyecto consensuado y acompañado por todo el cuerpo legislativo. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero propuesto por la comisión. Desígnese con el nombre de periodista y docente Guillermo Gigi Alfieri a la calle pública número 164, ubicada en la sección cuarta entre calles Los Vascos y Melvin Jones del parque Justo José Urquiza, cuyo mapa identificatorio se adjunta a la presente. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Colóquese el correspondiente cartel nomenclador con la nueva señalización. Se pone en consideración del cuerpo, consejal González. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Infórmese a los organismos pertinentes a los fines del reordenamiento catastral. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo. Sí, consejal Río, me está pidiendo la palabra. Presidenta, iba a esperar a que se termine la ordenanza para comentar que contamos en este recinto con la presencia de familiares del profesor y periodista Alfieri que han venido de alguna manera a acompañar este hecho que creo que es trascendental de nominar a una calle con su nombre y que nos ha dejado tanto en la historia de la ciudad. Por eso quería señalar la presencia de familiares en este recinto de Guillermo Alfieri. Le damos la bienvenida al recinto. Muchas gracias por venir. Supongo que es usted. Bienvenida. Lendaro, por favor. Artículo cuarto. Envíese copia de la presente de la familia de Guillermo Alfieri. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto, de forma. Queda por sancionada la ordenanza que designa con el nombre del periodista y docente Guillermo Gigi Alfieri a la calle interna del Parque Justo José de Urquiza de nuestra ciudad. Felicitaciones a la familia y nos veremos en el acto de nominación. Aplausos. 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 Expediente 818-2018. Proyecto de ordenanza presentado por el consejero Ríos designando don Luis Valentín Férezín a la diagonal de la plaza Francisco Ramírez que se extiende desde la intersección de calles Vicente López y Planes y Fray Mamerto Esquiú hasta Francisco Soler y Almirante Brown de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Por favor, si me hace votar. Concejales Sosa. Se aprueba. Concejal Ríos tiene la palabra. Para solicitar la omisión de lectura y la enumeración de los artículos. Acompañan la moción la concejal Yárez y la concejal Gaetan. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal González... Cáceres, por favor, si me hace votar. Concejal Sosa. Se aprueba por unanimidad. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se pone en consideración. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto de forma. Queda por sancionar la ordenanza que designa con el nombre de don Luis Valentín Ferecino en la diagonal de la plaza Francisco Ramírez, que se extiende desde la intersección de las calles Vicentes, López y Planes y Fray Mamerto Esquiu hasta Francisco Soler y Almirante Brown de nuestra ciudad. Felicitaciones. Por favor, les pido que se mantengan en sus lugares porque tenemos un quórum de ajustado a los ocho concejales que están presentes. expediente 911-2018, proyecto de ordenanza presentado por la consejal Sudiani, modificando el artículo primero de la ordenanza número 9736, referente a la construcción de la escuela número 78, Intendente Juan Carlos Esparza. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Por favor, si va a se votar. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal Llanes tiene la palabra. Para moción a la omisión de lectura. Acompañar a la omisión de lectura. La moción, concejal Acevedo, concejal Gaitán, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y se aprueba, por favor, si va a se votar, por unanimidad. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal Gaitán, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero, de forma. Queda por sancionada la ordenanza que modifica el artículo primero de la ordenanza 9736, referente a la construcción de la escuela Intendente Esparza. Gracias. Expediente 721 del 2018, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Llanes, regulando la protección del patrimonio documental de la Municipalidad de Aperná, así como el procedimiento de valoración, conservación y eliminación de los documentos administrativos. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza, por favor, si va a se votar, concejal Acevedo, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, por favor, se va a se votar, concejal Acevedo. Concejal Acevedo, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto. Se aprueba por unanimidad. Artículo sexto. Se aprueba por unanimidad. Nuevo artículo séptimo propuesto por la comisión. Léalo, por favor. La autoridad de aplicación será la dirección de archivo general o la que en un futuro la reemplace. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Nuevo artículo octavo propuesto por la comisión. La presente se reglamentará a partir de los 30 días de su promulgación. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Artículo noveno de forma. Queda por sancionada la ordenanza que... Regula la protección del patrimonio documental de la Municipalidad de Paraná así como el procedimiento de valoración, conservación y eliminación de los documentos administrativos. Expediente 841 del 2018. Proyecto de ordenanza presentado en Boche por el concejal González suspendiendo hasta el 31 de enero de 2019 la iniciación de trámitos nuevos de habilitación comercial para rubros de supermercados, autoservicios, despensas y afines. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por... El concejal Acevedo va a votar, unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. El concejal Chávez tiene la palabra. Para mencionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura solicitada. El concejal Acevedo, el concejal González, se acompaña en la omisión. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura solicitada. El concejal Díaz está votando. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero propuesto por la comisión. Léalo, por favor, Léndaro. Suspéndase por 120 días la iniciación de trámites nuevos de habilitación comercial para rubros de supermercados, autoservicios, despensas y afines. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero, por favor, modificado por la comisión. El concejal Acevedo, se va a votar. El concejal Cora, por favor, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo propuesto por la comisión. Suspéndanse por 120 días la iniciación de los trámites en curso salvo los que se encuentren a despacho ante la autoridad de aplicación en estado de dictar resolución favorable a la fecha de promulgación de esta ordenanza. Ustedes entienden que la gente que pidió una habilitación hace 3 meses y capaz se le suspende y hace 3 meses está esperando la habilitación y necesita eso para poder trabajar y para entrenar a su familia. No, pero no, dice los que ya se están iniciados salvo los que están a despacho. Dentro de ese rubro hay un señor que puso su despensa en la barra de Parana 15 y está hace 3 meses, 4, esperando que le den la habilitación y no entró a despacho y a ese señor se le suspende por 90 días de vuelta. Lo digo por las dudas porque hay gente, la verdad la situación económica está un poquito complicada, hay gente que le está buscando la vuelta. Sí, concejal Cora, por 120 días, perdón. Bueno, conozco un caso particular en la zona sur, una almacenera de toda la vida que la rodearon de los market de día y la verdad es que el planteo de ella era justamente que por favor se suspenden de este tipo de market porque nosotros ya lo habíamos planteado cuando creo que Salazar fue la que llevó adelante un proyecto similar de avance de estos market que van en detrimento de los comerciantes locales. En ese sentido no lo vemos malo. Pero usted escuchó, la norma no distingue, ¿no? La norma no distingue, a la señora si al lado también quiere poner, no distingue quién es el sujeto. ¿Dice supermercado? No, dice despensa, o sea, es un rubro. No, no. Que lo explique. Dice supermercados, autoservicios, despesas y afines. Lo digo por las dudas, concejal... ¿Concejal González que lo explique? No, sí, lo pueden hacer, perdón. Yo le estoy leyendo lo modificado en comisión, por eso nada más. Sí, concejal Ríos tiene la palabra. Podamos emprolijar el artículo, introducir, establecer tal vez la limitación a franquicias o grandes cadenas de super o hipermercado, dejando la posibilidad que los trámites de los pequeños almacenes puedan continuar. Yo lo único que les digo que pueden, concejal, es cercenar algún derecho a trabajar de la gente, a ejercer la industria, legalmente hablando. Y en esto hay límites para establecer cuando hay una pyme y cuando no la... No es que ustedes sean los pequeños y qué significaría pequeños, o sea, pequeños al lado de Carrefour puede llegar a ser un market cualquiera, ¿no? O sea, bueno, pero tienen que establecerlo claramente, porque están restringiendo. Sí, concejal. La restricción tiene principio, siempre se interpreta restrictivamente, toda limitación. Concejal. Interior, sancionada, aquella que habla de las dimensiones, ya determina lo que son grandes y pequeños superficies. Me parece bien. Igual el artículo no hace referencia. Yo lo acabo de leer a qué se establece. Es una modificación impuesta en comisión, por eso la leímos, si no hubiera estado emocionada su suspensión. Suspéndase por 120 días la iniciación de trámites en curso, salvo los que se encuentren a despacho ante la autoridad de aplicación en estado de dictar resolución favorable a la promulgación de la ordenanza. Sí, concejal González tiene la propuesta. Sí, señora Presidenta. Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos, si es posible, y terminamos de redactar, me parece un aporte importante. Y que de alguna manera me parece que cubre las posibilidades. Sí, como ustedes deseen. Si ustedes quieren emocionar el cuarto intermedio, se acompañan a la moción del cuarto intermedio, la concejal Llanes, la concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Pasa un cuarto intermedio hasta las 11 y 10. Bueno, siendo las 11 y 30, se retoma la sesión con nueve señores concejales. ¿Estamos? ¿Sí quieren presentar la modificación que habían? Tiene la palabra el concejal González. Bueno, hemos consensuado un texto que creemos que nos deja más tranquilos y evitaríamos, creemos, alguna interpretación cejada que nos traiga problemas. La idea, creo que subyace en esto, es la protección sobre todo en los comerciantes locales. Quedaría el artículo primero redactado de la manera que paso a leer. Perdón, debe reconsiderarse, votarse la reconsideración del artículo primero y después leerlo como quedaría. Porque estaba votado. El artículo primero estaba votado. Bueno. Hay que solicitar la reconsideración y que se dé la modificación. Sí. Bueno, está bien. Votamos la reconsideración. Sí. Por favor, sí va a ser. Pedimos la reconsideración del texto. Perfecto, acompañan. Listo, concejal Yane, concejal Sosa, concejal Ríos. ¿Se somete a votación? Unanimidad. Se aprueba la reconsideración del texto. Se solicita leerlo. Bueno, el artículo primero quedaría redactado de la siguiente forma. Suspéndase a partir de la promulgación de la presente ordenanza y por el término 90 días, la iniciación y habilitación de locales destinados al rubro supermercados, hipermercados, minimercados, cadenas y franquicias del rubro. El artículo segundo también desaparecería el que está en el texto y quedaría el texto que paso a leer. Solicitaríamos que se vote entonces el artículo primero. Muy bien. Está, unanimidad. Se aprueba. Artículo segundo. Facultase al DEN a prorrogar por el término de 45 días el plazo establecido en el artículo precedente. ¿Se pone a consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. El artículo 3 también. ¿Tendría otro texto? No se había leído. ¿Quiere leerlo? Sí. Facultase al Departamento de Justicia Municipal a reglamentar la presente ordenanza. Lo demás deforma. Todo lo demás. Hay un corrimiento. Claro. Pasaría. ¿Se aceptan las modificaciones del artículo 3? ¿Se pone a consideración del cuerpo? Sí. Y después queda... Se vota por unanimidad. Sí. ¿Consejal Ríos? Hay un corrimiento. El nuevo artículo es el artículo 3 y el artículo 3 pasa a ser el artículo 4. El artículo 4. Por favor, Lendera. Nuevo artículo 4. Créase una comisión especial conformada por un concejal por cada bloque legislativo, 3 representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y representantes del Centro Comercial, Centro Almaceneros y de otras entidades que se designen en el decreto reglamentario de la presente, con el fin de elaborar un proyecto de ordenanza que defina los lineamientos de instalación, regulación territorial y cualidades y requisitos exigidos para la erradicación y habilitación comercial en el rubro. ¿Se pone a consideración el texto? ¿Sirvanse votar? Por unanimidad. Nuevo artículo 5. La propuesta legislativa, con sus antecedentes y fundamentos, deberá ser elevada al Departamento Ejecutivo Municipal hasta el 31 de diciembre del corriente año. ¿Sirvanse votar? ¿Se produjo un corrimiento? Perdón, se está leyendo de acuerdo al corrimiento solicitado por el concejal Ríos. Ser elevado dentro de los 135 días de promulgada de la ordenanza, para darle los 90 más los 45, que para mí daban 115, pero bueno, son 100. O sea que quedaría el artículo de la siguiente manera. 135. Nuevo artículo 5, quedaría de acuerdo a la propuesta realizada por el concejal Ríos. Nuevo artículo 5, la propuesta legislativa, con sus antecedentes y fundamentos, deberá ser elevada al Departamento Ejecutivo Municipal en el término de 135 días de promulgada de la presente. Se solicita a los señores concejales la votación del texto modificado del nuevo artículo 5. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿Puedo ver la votación del texto? ¿Puedo ver la votación del texto? ¿Y yo qué dije? ¿Qué hay que decir? ¿Dentro? ¿Dentro de los 100? Bueno. ¿Dentro de los 100? Bueno. ¿Dentro de los 100? Se vuelve a... Señores concejales, se vuelve a la lectura del nuevo artículo 5, que quedaría de la siguiente manera. Nuevo artículo 5, la propuesta legislativa, con sus antecedentes y fundamentos, deberá ser elevada al Departamento Ejecutivo Municipal dentro del término de 135 días de promulgada de la presente. ¿Se pone a consideración del cuerpo? ¿Gaitán? ¿Acevedo? Unanimidad. Artículo 6, de forma. ¿Por la presente? Queda aprobada y sancionada el expediente número 841 barra 2018. Proyecto de ordenanza inboche, suspendiendo hasta el 31 de enero del 2019 la iniciación de trámites nuevos de habilitación comercial para rubros de supermercados, autoservicios, despensas y afines. Proyecto presentado. ¿Vos tenés el expediente? Sí. ¿El 981? Sí. ¿Y se lo lees vos? ¿Vas a encontrar el nuevo secretario con las nubes en el estómago del mundo? Sí. ¿El primero? Sí, concejal Llanes, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para mocionar la votación en bloque de los decretos, resoluciones y comunicaciones de los proyectos presentados y los inboches. ¿Acompañan la moción? Y omisión de lectura. ¿Acompañan la moción? Concejal Gaitán, concejal Acevedo. ¿Se solicita el voto? Aprobado Ríos, por unanimidad. El 994 con el 999 y el 1001. ¿Cómo? Sí, pero no sé si voy a decirle. Sí, el 1001, sí. El 994 con el 999 y el 1001. ¿999? ¿999? Pero eso no existe comunicación. Sí, pero a ver qué. Ah, yo los tengo. ¿Y el 1001? Y el 1001. Ah, los tengo todos juntos. Y después está este que es el 1002 con el 1008. El 1002. Que ya se resolvió ese, ¿te acordás que se resolvió en la sesión de NG? A ver. Que se fijó en la escuela en el agregado de la dictamiento. Ya se aprobó. Ya se aprobó. Ese se había aprobado. Bueno. Este, no. Pero acá... Acordaste que de las escuelas de la universidad se trabajó, se había aprobado. Son la gota por la medalla de la universidad. O sea, el presidente, cuando llegamos a la dictadura de un celebrado de la universidad, no tiene que ir con eso de que el que quiere comunificar. El Arrimas estaba muy seguro con el que había comunificado. Por ejemplo, es el proyecto de la producción de Corán de Montrería Municipal, en el país de OTRO. ¿Pero hay un artículo? Entonces, claro, quiero que se repito a la decisión de que el señor dice que Morán es la que tiene la legislatura. Porque él dice que Corán no está en el sitio, que iba a comunificar. Entonces, tendría que cambiar la figura de los queridos que se lo dio a en la universidad. Bueno, ¿se llevó ahora? Ahora lees todos los que están. Señores concejales, gracias. Proyectos presentados en la presente sesión y reservados para tratamientos sobre tabla. Expedientes 981, 992, 998, 98, perdón. Expedientes 194, 999 y 1001 que se unifican. Expediente 1011. Sí, ahí el concejal González había informado la posibilidad de una modificación con respecto a este expediente en la Escuela Neuquén. Sí, consejales. Para modificar resolución por decreto. Exactamente. Se cambiaría la categoría del proyecto de resolución a decreto y donde dice declarar interés municipal, quedaría declarar de interés del honorable consejo liberante. ¿Usted lo emociona? ¿Acompaña? ¿Consejal Acevedo? ¿Consejal Río? ¿Se pone a consideración del cuerpo? ¿Ríos? ¿Consejal Ríos? Por unanimidad. Concejal Cora tiene la palabra. Disculpe, señor Presidente. Es para consultarle por el 1029. ¿Está dentro de las tablas? ¿Sí? 1029. ¿Sí? ¿Listo? Sí, sí. Gracias, gracias. Pero está la última. Sí, está. Expedientes. 1018, 1019, 1029. Y proyecto de decreto inboche presentado por la concejal Llanes, por el cual se declara de interés del honorable consejo liberante la sexta jornada sobre energías renovables y arquitectura sustentable a desarrollarse el 23 y 24 de noviembre en calle España, número 279 de la ciudad de Paraná, organizado por la Fundación Erasus. ¿Se pone a consideración del cuerpo? Se vota por unanimidad. A ver, a ver, a ver. De Gainza, a ver. ¿Cuál queda? Ah, bueno, pero son... El tema de la partelería en los transportes colectivos y la investigación del marco regulatorio para integrar, Gracias. Por último, se pasa al tratamiento de los proyectos de ordenanza presentados en Boche en la presente sesión y reservados para su tratamiento sobre tablas. En primer término, el proyecto de ordenanza presentado en Boche por el concejal Gainza referido a la colocación en unidades de transporte de pasajeros de carteles informativos de uso del boleto combinado y número telefónico para denuncia de los usuarios. ¿Se pide la votación en general? Sí, señora Consejera Llanes. Para pedir que vuelva a comisión porque debido a la propuesta que había hecho el concejal Río de modificar el artículo 40, agregándolo ahí, para que no hacer una ordenanza y después derogarla por otra. ¿Acompaña la moción? ¿Consejal Gaitán? ¿Consejal Acevedo? ¿Consejal Acevedo? ¿Consejal Acevedo? ¿Consejal Acevedo? ¿Consejal Acevedo? ¿Consejal Acevedo? No, pero lo dejaron... ¿Consejal Acevedo? No, pero se había ido a la acusación porque lo dejaron pendiente en el desarrollo. Por eso sí. Se reconsidera la salida de temario. No, no, no. El tratamiento social se reconsidera y pasa a comisión. Perdón, usted solicita que se remita a comisión. Se había dispuesto a tratar de uno. ¿El consejo de reconciliación? Perdón, acá me informa que tiene que reconsiderar en la solicitud de tablas y pasarlo a comisión. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, reconsidero que pase a comisión. Bueno, se solicita la votación de los señores concejales. ¿Consejal Sosa? ¿Sosa? Cáceres. Por unanimidad. Bueno, se deriva a la comisión de servicios públicos. Bueno, se deriva a la legislación de servicios públicos y legislación. Concejal Sosa, por favor. Proyecto de ordenanza presentado en Boche por el consejal Ríos, por el cual se modifica el artículo 100 del capítulo segundo de la ordenanza 94-62, referido al marco regulatorio del transporte urbano a los pasajeros. Se solicita la consideración en general. Lo tiene el prosecretario como tratamiento sobre tabla. ¿Consejal Ríos? Pedimos el ingreso y tratamiento sobre tabla, ya lo votamos cuando ingresó. Por eso ahora necesitamos el tratamiento. Por eso. Pero dice la concejal Sosa que consideraba que iba a comisión. La concejal Sosa hubiera votado los otros días. Ah, yo pensé que usted había formado. Bueno, es como se pidió la votación en general. ¿Cáceres? ¿Consejal Acevedo? ¿Por unanimidad? Bueno. No, pero ahí están todos. ¿Por unanimidad entonces? ¿En particular? Artículo primero. Modifique... ¿Consejal Ríos? ¿Tiene la palabra? Ah, porque tiene la palabra. ¿Consejal Sosa? La concejal Sosa. ¿Se pone en consideración la moción? Acompaña a la concejal Sosa y a la concejal Gaitán. ¿Se vota? Por unanimidad. Gracias. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. De forma. Queda aprobada y sancionada la ordenanza que dispone en la modificación del artículo 100 del capítulo 2 de la ordenanza 94.62 barra 16, por la cual modificada por la ordenanza 9618 barra 17, marco regulatorio de transporte urbano de pasajeros. Siendo las 11 y 52, y no siendo para más, se da por concluida la precedente sesión. Gracias. 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 Gracias.